Bien, muy buenas noches con todos, bienvenidos al inicio de la quinta sesión de clase del curso de instalación y configuración de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a seguir en esta unidad con la actividad que hemos estado tratando la sesión de clase anterior. Vamos a continuar con esta actividad. Vamos a ver cuánto ya hemos logrado identificar las direcciones IP. También hacerles recordar que de acuerdo a vuestras participaciones va a contabilizarse tu asistencia, ¿de acuerdo? Bien, pues a ver, comienzo con la siguiente dirección IP, ciento veinticinco punto ciento veintiséis punto ciento veintisiete punto ciento veintiocho, por ejemplo. Ok, esta es una dirección IP. Bien, a ver, vamos con sus participaciones de ustedes. Tengo cinco estudiantes. A ver, vamos a ver cuánto han entendido, cuánto han estado repasando de sus actividades anteriores hasta el día de hoy. A ver, vamos a comenzar con López. ¿Sí? ¿Me escuchas, López? ¿Sí? Eh, nuevamente te llamo López, ¿estás presente? ¿Sí? Bueno, por decir que no, no estás en clase. Ok, a ver, vamos a continuar. Eh, Añamuro, ¿estás en clase? Sí, sí. Ya, Añamuro, a ver, dinos, de lo que tengo aquí, este ciento veinticinco punto ciento veintiséis punto ciento veintisiete punto ciento veintiocho. ¿Esto es una IP válida o no es una IP válida para comenzar? A ver, uno minuto. Ya. Gracias. ¿Sí es válida? Ok. Ok. Es un IP válido. De acuerdo. Vamos a comenzar con tu primera intervención. A ver, Cárdenas, ¿está presente? Presente, profe. Acá estoy. Ya, a ver, estás ahí. Necesitas en clase también. ¿A qué clase pertenece esta IP válida? ¿Cuál, profesor? Pues la que está acá al frente. En clase. ¿Cuál más? Es una IP... Es una... Es una asignable, profe. Ok. Es una asignable. A ver, vamos con el siguiente. Vilches, ¿está presente? Sí, profesor, presente. Ya, a ver, dinos, ¿qué clase de IP es esto que está aquí? Sí. ¿Pública? Bueno, ese es el tip. No está más. El tipo es pública. Sí. La respuesta está bien, porque es pública. Como que hace referencia al tipo. Bueno, no importa. Está bien. Esa es la respuesta que está bien. Que no es lo que te pregunté, pero está bien. Dentro de las preguntas que iba a realizar. Esta bien es pública. Ok. A ver, vamos con Salas. ¿Está presente, Salas? Salas. ¿Estás en clase? Bueno, a ver, otra vez, vamos a la ronda. A ver, ¿cuántos participan? ¿Cuántos llegan a su asistencia este día? López, ¿qué clase es? Sí, profesor. ¿Qué clase de IP es la que tenemos aquí al frente? Clase A. A ver, continuamos la consulta, a ver. Añamuro. Si esta es clase A, es pública y es válida. ¿De acuerdo? La IP se divide en dos partes. Una parte que es red, una parte que es host. ¿Correcto? Perfecto. Si esta es clase A, porque lo es, como es clase A, o siendo clase A, porque es afirmativo eso, es clase A, IP válida, es IP pública, que eso es público, es un detalle, pero lo que importa es que es clase A. ¿Cuántos sectores, cuántos grupos, cuántos números, cuántos buy, cuántos bits? ¿Cuál es la cantidad de grupos de números? Que hay cuatro grupos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos grupos toma, abarca, o forman parte de la red cuando el IP es clase A? Una red, dos redes, tres redes, cuatro redes, o ninguna red. ¿Cuánto es clase A? A ver, te escuchamos. ¿Tú qué opinas? Ciento veintiocho. Si te preguntaría, ¿Cuál es la cantidad de redes en total que abarca? Sí, abarca ciento veintiocho redes. Lo cual es un tema que me falta explicar, ¿Cómo consigo ciento veintiocho redes? Lo que me refiero es que hay una descripción que yo siempre hacía, ¿No? Algo por el estilo, a ver, yo ponía R punto R punto R punto H, por ejemplo, o en otro caso ponía R punto R punto H punto H, o en otro caso, R punto H punto H, estas maneras de interactuar, frecuentemente he usado y he estado describiendo cuando trabajamos con un IP. Y estos modelos van a regirse si es A, B, o C, que son las clases válidas. La D y la E no juegan aquí, no son parte de IP es válida, así que no cuentan, no suman, no son importantes, tampoco son usables, así que pues no importan, no van, no son parte del desarrollo. Entonces, siendo clase A, confirmado que es clase A, ¿Cómo sería la descripción aquí? En lo que respecta a la red y a los hosts. ¿Cuántas redes tiene una IP de clase A? Y eso es algo que sirve para cualquier ejercicio. Todos cumplen el mismo criterio. ¿No te acuerdas? No, no, perdón, muy bien, profesor. Ya. A ver, Cárdenas, misma pregunta. Profe. ¿Cuál es la estructura entre red y hosts para este IP? ¿O cómo es la distribución entre red y hosts en este IP? En este caso el host sería 125. Ya, yo no te pregunto cuál es el nombre, yo me refiero a cuántas redes y cuántos hosts hay en esta IP de clase A, no, ¿Cuál es el nombre? Ah, hay una. Uno. ¿Una qué? Una, una red. Ya, hay una red. ¿Y cuántos hosts hay acá? Un host. Una host, profesor. Uno. Bueno. La primera parte está bien, hay una red, eso es cierto. Hay una red. Esa es la respuesta de la clase A. La clase A, ¿cuántas redes tiene? Una red. Bien, a ver, Vilches, ¿cuántos hosts tiene una IP de clase A? ¿Cuántos hosts tiene una IP de clase A? Profesor, me voy a repetir la pregunta, por favor. Me estoy trabajando, no escuché bien. Ya, una red con un IP, un IP. Un IP tiene dos partes, algo llamado red y una parte llamado host. Un IP se divide en dos partes, ¿Cómo decirlo, no? Pues el día se divide mañana y noche, a grosso modo, sin contar tarde y madrugada. Pues se sobreentiende que es parte de el día, entre comillas, ¿No? Bien, la IP se divide en dos partes, llamado red y host. Hay una red y es válido. En la clase A solamente hay una red, punto. ¿Cuántos hosts, entonces, hay en la clase A? Si ya está ocupada una red, ¿Cuántos quedan? Por definir. Tomando en cuenta que una IP está formada por cuatro grupos, uno lo usa la red. Si a cuatro le quitas uno, te queda tres. Y si no es red, te quedan tres hosts. Eso es todo lo que hay. Tres hosts. Eso es lo único. Y eso rige para cualquier ejercicio. No importa el ciclo, no importa el curso de redes. Esto rige para todo. Son conceptos universales para todos los cursos de redes. Bien, entonces ahora ya vimos lo más importante. Con esto, el resto es copiar y copiar y copiar y copiar. Así de sencillo. Porque acá lo dice todo. ¿Quién es la red? 125. Esa es la red. Y lo que queda es el host. Punto. Hago la misma pregunta. Previa aclaración. Hago la pregunta. A ver si ahora se anima Salas a interactuar. ¿Cuál sería la red en este caso, Salas? Sabiendo que hay una red y tiene un número y hasta color tiene. 125. Ya. Esa es la. La red. Perfecto. Punto. Se acabó. No hay más que decir. Esa es la red. Vuelvo a la pregunta. A ver, a la ronda. López. ¿Cuál es el host entonces? Si la red ya es 125, ¿quién es el host? 126.127.128. 126.127.128. Listo. Lo acabo. Este es todo. Si tú averiguas tu clase, sabes que la A tiene una red. El resto son H. Y si te pregunta, ¿cuál es R? Este es R. ¿Quién es H? Este es H. No hay más vuelta que darle a esto. No hay que ponerse a pensar. ¿Para qué? R es uno. Punto. H son los tres. Se acabó. Eso es toda la historia. Ahora, cuando vas a NAT y broadcast, más fácil aún. Lo único que haces es copiar tu red. Te doy una ayuda acá. Copio mi red. Siempre. Siempre. Te guste, no te guste, te parezca, no te prestas, creas, no lo creas, copias tu red. Cuando no hay nada. ¿Por qué no hay nada, profesora? ¿Qué se refiere con que no hay nada? Cuando faltan grupos, sea un, dos, tres. Depende de la clase, va a faltar grupos de host. Mientras no haya los demás, no hay nada. Está vacío el resto. ¿Ok? Puede faltar uno, dos o tres. Da igual. Falta uno, dos y tres. Hay una regla. Si es NAT, lo rellenas con ceros. Uno, dos, tres. Punto. Final. Acá no se discute. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es NAT y así es NAT. Y siempre hacer así. Si es broadcast, siempre rellenas con dos cincuenta y cinco. ¿Cuánto? Uno, dos, tres. ¿Cuánto necesito? Te acabo. Punto. Acá no hay discusión que porque son reglas. ¿Sí? Como que el horario es de seis a siete y media. ¿Por qué el horario es de cinco y cuarenta? No, porque el horario es de seis a siete y media. Así me demora un poco ingresar. El horario es de seis, siete y media. Pues de prolongar un poco más para recuperarse el tiempo que me demora ingresar. Pero el horario tiene un principio y un final. Como ustedes tienen clases de lunes a viernes, no tienen los clases en la mañana o en la tarde o en la madrugada. Es igual. La NAT y el broadcast tiene un número el cual siempre se tiene que respetar. Siempre. ¿Ok? No se puede cambiar con otro valor porque ya deja de ser NAT, deja de ser broadcast, puede ser cualquier otro IP con otro rol, pero no es ni uno ni otro. Así que con NAT y con broadcast no hay que ponerse a pensar. Si menciona, con puro cero lo que falta. Y si un broadcast, dos cincuenta y cinco, cuantos sean necesarios, se acabó. Punto. En el rango del host. Bueno, acá sí hay que pensar un poquito. ¿Para qué negarlo? ¿Ok? Porque es algo nuevo. Y no expliqué. Es algo nuevo. Por lo cual vamos a poner aquí potencia. Siempre el número, vas a poner el número dos de base. Luego, vas a tomar en consideración esto que ves aquí abajo que se llama sintaxis. Esto que ves abajo se llama sintaxis. No que yo lo diga, no el profesor lo dice. No, no, no. Excel lo dice. Punto. Acá no depende de quién lo diga. No importa qué idioma hace tu Excel. Así en inglés estaría en inglés el término de potencia. ¿Ok? Y acá lo más importante no es si está en inglés, en español o quién lo diga. Lo importante es la información que nos da nuestra sintaxis. ¿Ok? Nuestra función. Que se va a esto a expandir o a mostrar en la sintaxis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la sintaxis va a ser el reflejo. ¿Ok? De cómo está configurado tu ordenador, no el mío, el tuyo. Es lo importante. Cómo tu ordenador esté configurado. Tal vez tu ordenador trabaja con un número punto y coma. En mi caso trabaja con un número coma. Me gusta trabajar con coma. Yo no puedo poner punto y coma porque no está configurado mi ordenador para punto y coma. Caso contrario. Si mi computador está configurado con punto y coma, tengo que usar punto y coma. No porque el profesor, no porque la profesora, no porque el compañero, la compañera trabaja con punto y coma. Yo voy a trabajar con punto y coma. Si yo soy coma, trabajo con coma. Si yo soy punto y coma, trabajo con punto y coma. Punto. Acabó. Final de la historia. Esto no es una cosa que me gusta o no me gusta. La sintaxis de cumple y se respeta. Si no lo respeta, te saldrá cualquier dato, pero no te quejes que está mal. Estás mal el planteamiento, no la sintaxis. Luego te pregunta potencia. Ok. Como yo no sé qué potencia poner, voy a poner paréntesis. Lo que yo sí sé es que en la potencia va a estar la cantidad de bits. Y también sé, por teoría, que cada bits vale ocho. Yo podría poner dos a la ocho. Y me ahorro el paréntesis. Que no está mal. Tampoco es obligatorio el paréntesis. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle interesante que siempre hay que tomar en cuenta? Y todo, todo, todo depende de la clase. La clase es el que te hace todo o te complica todo la vida. La clase A tiene un grupo de red, un grupo de host. Correcto. Aquí para hallar el rango de host. Por eso lo he actualizado el texto host. Ya no es IP host. Tengo que contar cuántos grupos de host tengo. Como es A, hemos visto que tenemos un, dos, tres grupos de host. Quiere decir que ocho por tres es veinticuatro. Si gusta, no multiplica. Si gusta, es de profesor. Ya, pues, he hecho. Bueno, son tres grupos, cada uno vale ocho. Ocho más ocho, dieciséis, más ocho, veinticuatro. Ocho a la veinticuatro. ¿Por qué? Porque tengo tres grupos de host. ¿Por qué tengo tres grupos de host? Porque es clase A. Punto. Esto no tiene nada que ver pública, privada. Eso no tiene nada que ver ahorita. Solamente es un dato informativo. No es importante, no es relevante, no es indispensable, no es útil para esto. No, no te afecta nada tampoco. La clase A te dice que hay tres grupos de host. Cada host vale ocho bits. Ocho más ocho más ocho da veinticuatro. O si te parece, tres por ocho, ocho por tres, como tú quieras. No hay ningún problema. Enter. Y ahí está el resultado. Eso es lo que siempre va a ser Excel. Claro. Acá le estoy poniendo un formato, lo cual yo no quiero decimales, porque decimales no me sirven en redes. Pero el formato sí me sirve. Así que voy a copiar el formato porque me va a servir. Profesor, aquí hay algo asignable. ¿Por qué son asignables? Los asignables del grupo de IP es que sí puedes tú poner en computadora, en máquina y función. Profesor, ¿el rango de host no es igual al rango de asignables? No. ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no pones rango de host y asignables? ¿Por qué lo divide? Porque el rango de asignables tiene una pequeña, pequeño, mínimo cambio. ¿Cuál es ese mínimo cambio? Que vas a restar la IP nativa. Es un IP. Vas a restarle la IP de broadcast. Siempre. Esto no es solo para el ejercicio que estoy haciendo ahorita. No. Esto siempre vas a hacer. Siempre. Siempre. No creo que vale esto de los números de la clase. El resto es lo mismo. Bueno. Depende del número. Cambia si es pública o privada. Depende del número. La clase. Depende de la clase. Si va unos números más, unos números menos. Pero la NAT siempre termina con cero. El broadcast siempre termina con dos cincuenta y cinco. Y los señales siempre se resta dos. Siempre. Eso no va a cambiar. Los números pueden cambiar. Pero el restar dos, no. Eso no va a cambiar. Entonces, llegamos a la conclusión que tenemos en la clase A. Dieciséis millones setecientos setenta y siete mil doscientos catorce IPs asignables. Eso es lo que llegamos a esa conclusión. Ahora, si hay alguna duda. ¿Por qué es asignable? ¿Por qué no es asignable? ¿Por qué brota? ¿Por qué le resto? ¿Algo por el estilo? Bueno, pues voy a pasar con ustedes a hacerlo en el simulador de redes. Puede ser en el propio simulador. Puede ser en la propia máquina virtual. Más que no voy a cambiar mi IP. Porque si cambio mi IP en mi máquina real. Me quedo sin internet. Nos vamos de la clase. Nos desconectamos de la clase. Y me quedo hablando solo. Pero en una máquina virtual sí lo puedo hacer. En el propio simulador o en la máquina virtual. En la PC. En el sistema operativo de la máquina virtual sí lo puedo hacer. Porque esto no va a afectar la clase. No va a cortar la clase. Pero se puede ver que es válido. Bueno, voy a avanzar en esta parte con ustedes. Voy a adelantar un poco. Porque como ustedes dicen, la clase pasada ya lo quería ir. Así que redundar tanto tampoco va a ser muy apropiado. Me puedo adelantar algunas cosas. ¿Qué hago acá? Sobre el icono de red. Clic derecho. Abrir configuración de red de internet. Por aquí me voy a lo que es. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Esto no tiene nada que ver. Este es mi nuevo navegador que puse. Opera. ¿Ok? Tiene nada que ver. Acá que le gusta, pues, salir de pantalla aquí. Robar cámara. Espera. Ya. Lo voy a desactivar para que no esté cargoso esto. Hasta que se promocionas ahorita, pero. Inicio. Sé que será este, pero bueno, da igual. Da igual. Chao, chao. Bien. Estaba por aquí, decía. Me voy a cambiar opciones del adaptador. En el adaptador, le doy clic derecho. Propiedades. Me voy a ir aquí a habilitar el protocolo de internet versión 4 TCP barra IP versión 4. Y voy a poner el IP, por ejemplo. ¿Qué me dice? No. Uno. Dos, cinco. Uno, dos, seis. Uno, dos, siete. Y me sale algo. A ver. ¿Qué escribimos acá? 126, 127, cero. ¿El cero quién es? El NAT. A ver, ¿qué pasa si yo lo hago con cero? Ok. Por acá me acepta. Validar. Aceptar. Me sale red no identificada. CMD. IP. Config. Me acepta y me da la IP. ¿Sí? Ok. Pero yo les vuelvo a decir, esta IP no es válida. No es reconocible. No es identificable. Ahora, que me acepte el Windows, me sorprende bastante porque sí pasa eso. ¿Cuándo salió? Pasa. Pero no es viable este IP. Ok. No es viable. Ahora, para demostrar que esto no es viable, vamos a ir aquí a lo que es Cisco. Vamos a ver que Cisco sí, no te permite esas cosas. El sistema lo permite, no lo sé por qué, pero lo permite, no debía de permitirlo, no debe ser viable eso. Pero sin embargo, lo permite. Bien, pues cuando voy al Cisco, ya no tengo internet, ya no aparece el mensaje, ok. Eh, me voy a ponerle un ordenador, ya sé qué hacer para que ese mensaje no aparezca. Voy a ponerle una aplicación, un script para que elimine la conexión internet de ese programa. Lo voy a buscarle. Buena idea. Buena idea. Me voy aquí a escritorio, a la computadora, y le doy la misma IP, 125, 126, 127.0. Yo hago esto, ingreso, ok. Me vuelve a permitir. Veo que también me permite como una IP válida, con el cero, wow. Me sorprende que me permita, debe ser, porque este es el rango de una IP pública. Supongo, que por eso me permitirá, más no es viable. Nunca es una IP viable de esa manera, pero bueno. A ver, ¿qué pasa si pongo 10.0.0.0? Una IP privada de clase A. A casi no me permite. Entonces, podría llegar a una conclusión. Que cuando es en IP pública, sí te permite. Bueno, me sorprende esto. A ver, si le pongo 196.1.1.0. Sí, también me permite esto. Para 196.1.1.0. No, acá sí no me permite. Ahora lo que empieza con 125.126.127.0. Parece extraño que lo permite y lo tolere. Pero repito, las IPs que terminan con cero, no son IPs viables. Lo permite. Más no te lo recomendaría que lo hagas. No te fíes porque siempre se suele trabajar con IP de clase C. En un caso extraordinario, lo permite. Desconozco la razón por qué lo permita, pero bueno. No te recomiendo que por buenas prácticas hagas esto que asigna el IP cero. No te fíes de esto. Ese ejercicio puede ser excepcional. Dos, cuando uno trabaja con IPs, nunca asigna IP de clase pública. Estoy sin IP pública y no te voy a trabajar con IP pública. Con ello ya estoy cometiendo un grave error. Como ejemplo, da igual. Es un ejemplo. Da igual. Pero si voy a trabajar esto, la vida real, no. Yo pongo IP como 10.0.1.0. No debía aceptarlo. Pero bueno, veo que sin embargo, lo acepta. Lo acepta y lo permite. A ver, ya que este ejercicio está tan especial, que sí quiero aceptar IPs. No deben ser válidas, pero lo acepto y lo tomo con mi válida. A ver, quiero confirmar lo siguiente. Voy a hacer un ping a mi IP de mi máquina. 1, 2, 1, 6, 8.0.103. Ya, me sale esto. No hay conexión con mi... A ver, voy a hacer un ping al... Localhost. Ya, me dice que el IP está correcto. Voy a hacer un ping a la propia IP. 10.0.1.0. Por lo que veo, sí. Lo tomo y lo acepto con mi IP válida. A ver, vamos a ver aquí. Mi máquina real, lo... Mi Windows 11. Válida y confirma que hay conexión con este IP. A ver, vamos a ver si es cierto. 10.0.1.0. Por acá, está buscando. No, no me da. Esto ya sería otro rollo, otro rol. Es algo que falta alguna configuración. O tiene alguna restricción mi Windows 10. Puede ser. Puede ser. Más pasaría con esto otro tema. Otro tema de configuración. Pero lo que quiero resaltar acá, no lo tome con un IP válida esta. No les fío que esto funcione. Sería cuestión de ir... De probar un laboratorio, exclusivamente un conjunto de ordenadores reales, y probar si esto es admitido y es viable, es administrable con un IP cero. En clase A. Por lo tanto, yo no se lo recomiendo. Repito, no se lo recomiendo. Aunque por aquí en el simulador, correcto, no te lo recomiendo que hagas eso. Bien, pues, haciendo hincapié a esta IP. Vamos a tomar una 10.100.200.5. Por ejemplo. Si tenemos esto, ni hablar, pues. Ya les dije, esto es clase A. Le voy a cambiar de color. Esto es clase A. Y por ser clase A, igual que el otro, va con una red y tres hosts. Y por ende, pues, podemos comenzar de arriba a de abajo. Bueno, uno que esté privada. La red es el primer valor, 10. El host, los tres valores que rezan. La nav es el... No es más ni menos que la red. Y lo que falta, o lo que tiene de host, lo rellenas con cero en la nav. ¿Cuándo es broadcast? Lo rellenas de 255. Los broadcast. El rango, la misma historia. Potencia, dos, elevado a la cantidad de hosts. ¿Cuántos hosts hay? Veinticuatro hosts. Hay veinticuatro hosts. Por fórmula, siempre se resta. Siempre. Aunque aquí la máquina acepte todo el protocolo. Yo te recomiendo, por fórmula, se resta. No se usa ni el primero ni el último. ¿Ok? Aunque la máquina lo permita, te recomiendo por buenas prácticas. No hagas eso. Esta es la cantidad de IPs que puedes tener. Ahora, vamos a otro ejemplo. 172.20.0.2. Listo. A ver. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Me quedé. Bueno, vamos a retomar otra vez la lista. A ver, López, ¿qué clase de IP es? La B. La B. Todo el día la B. ¿Cómo es B? A ver, vamos aquí. Añamuro, ¿cómo se clasifica? ¿Cuántas red tiene la clase B y cuántos hosts tiene la clase B? ¿Cuántas redes tiene la clase B? H.R. 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 a ver, les digo lo siguiente. La clase B tiene la mitad de red, la mitad de hosts. ¿Cuántas tiene total? Cuatro. Quiere decir que tiene dos redes, dos hosts. Siempre. Esa es la clase B. Siempre. Y siempre empieza por red, nunca empieza por host. Y nunca termina por puto. Bueno. A ver. Cárdenas, ¿qué tipo de red es? Pública, privada. Esa es pública. IP pública. Ok. A ver, biches, ¿tú qué opinas? ¿Es IP pública? ¿Es IP pública? ¿Privada? La contra, a ver. Ya, pero es una adivinada. A ver, Salas, ¿tú qué dices? ¿Por cuál vas? Pública, privada, ninguna de las anteriores. No sé, no opino. O si tienes la seguridad, ¿cuál de las dos respuestas es la correcta? A ver, Salas. 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 A ver, López, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Pública. Pública. Wow. Y a ver, Añamuro, ¿por cuál vas? Pública, privada. 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 Listo, a ver. Tengo la respuesta, pero quiero que sepan ustedes de dónde saco las respuestas. No es que el profesor se adivine las respuestas. No es que el profesor me está preguntando lo que yo no sé. No, ninguna de las anteriores. Eso se compartió en el material de la clase de la semana pasada. No ocurre si fue la clase 3, 4, pero una de las clases. Está este archivo que con ustedes lo actualicé justamente por ustedes fue que actualicé todo este material. Me puse a escribir, 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 todo esto. Lo volví a reestructurar para que sea más entendible. Le actualicé, le cambié cosas y expliqué cuál es la privada, la pública, la diferencia. Hice este cuadrito que ya estaba, y volví a explicar ese cuadrito que ustedes que no me había explicado y les compartí también en el grupo de WhatsApp. pero creo que no lo descarga porque acá está en rango, no hay que adivinarse, dice privada. 172, 172. ¿Vale? 172, 172. ¿Vale? Está dentro del grupo 172. Puede ser privada, puede ser pública, pero hay un detalle, 172.20. Ok, 20 se encuentra entre 16 y 31, ¿o no? Sí. Entonces, 172 es, de hecho, pero puede ser pública, pero también tiene su pública, pero el segundo valor es 20, 20 está entre 16 y 31 en el rango, sí. Sí. Entonces, quiera o no quiera, gusta o no me gusta, esto es privada. Punto. Se acabó. No tengo que adivinar, tengo que cotejar. Por eso les compartí ese material en el grupo, en el aula virtual. No les estoy pidiendo que adivinen. Todo está acá. Y eso está desde la semana pasada. Por si acaso. Por si las dudas. ¿Por qué pregunto? Pues es material que está hecho la semana pasada, teórica. Ahora lo estamos volviendo a realizar, pero de manera práctica. Para entender por qué tanta teoría. Y después viene lo más sencillo, voy a poner en máquina número y número, número y número, pero sabiendo por qué, por qué ponemos el número, por qué este sí, por qué este no. Bien, pues ya tenemos la B, tenemos la privada, la red, pues la red es los dos primeros porque acá lo dice, yo no, acá lo dice, él lo dice, yo simplemente hago lo que está acá, copio, copio lo que está ahí, nada más, nada menos. Punto, ya no me doy la molestia de hacer nada. Bueno, por acá sería 0.0.2. Ahora, como me dijeron y me han dicho cuántas veces la IP NAT como el IP de broadcast no es más ni menos que la red. Así que, pues, copio la red. La NAT me ha dicho, ¿cuántos hosts tienes? Dos, ya esos hosts que tú tienes, dependiendo de tu clase, rellénalo con 0, ¿cuándo estás? Uno, dos. Cuando es broadcast, rellénalo con 255, 255. ¿Cuándo es broadcast? Eso es lo que me dijeron y yo le hago caso a lo que me dijeron. El rango, también me dijeron que ponga algo llamado potencia por aquí, dos y coma, punto y coma, de acuerdo a mi sintaxis y después en la potencia me dijeron que sume cuántos H tengo. Tengo dos H, dos hosts. Bueno, cada host o cada H equivale a ocho. Ocho más ocho es dieciséis. Pongo dieciséis porque tengo dos. Siempre va a ser así cuando sea B. Siempre va a ser así cuando sea B. Se acabó. Y es lo que tengo. Y también me dijeron que cuando es asignable tomo el rango de host y le resto dos por la nativa y por el broadcast y se acabó. Eso es lo que me dijeron en toda la clase es lo que hago y sigo haciendo en toda la clase. Ni más ni menos. Y bien, vamos con otro ejercicio para ir a máquina. Ahora sí, vamos a avanzar con ustedes con máquina. Una última IP. Uno, nueve, dos, punto uno, seis, ocho, punto, cero, punto uno. A ver, última ronda de intervenciones. A ver si se despiertan o eso para pasar a ser la máquina. Ya dejamos con ustedes y cerramos este capítulo hoy día. Bueno, es instante. A ver, López, ¿qué clase es? Clase B. Clase C. Ah, bueno, sí. A ver, Cárdenas, ¿qué tipo de red es? A ver, Añamuro, ¿qué tipo de red es? ¿Qué tipo de red es? Privada. 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 Estas son las que siempre vas a configurar cuando, pues, configures computadoras en cualquier lugar. La privada, es lo que se configura siempre. Bien, a ver, Vilches, ¿cuál es la estructura? ¿Cuántos, cuántos grupos de red hay? ¿Cuántos grupos de host hay cuando es una IP de clase C? Hay un grupo de red. ¿Cuántos de host? Tres. Ya, tres. A ver, Salas, ¿me escuchas? ¿Cuántas redes hay en una clase C? Tres. Tres. A ver, nos dictas, por favor, Salas, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería R. 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 H. Correcto. Profesor, ¿y cómo es esto? A ver, no lo logro entender. Esta es una fórmula que yo he usado hace tiempo, tiempo, ahora cuando había, aún había clases presenciales. ¿Cuándo es A? ¿Qué número el ABCD es? Uno. ¿Cuándo es B? Dos. ¿Cuándo es C? Tres. Es el método que yo usaba y me dio resultado con los grupos que he usado. Esto hace tiempo, tiempo atrás. Les digo, hace más de cinco años. Entonces, yo les decía, profesor, ¿y a qué tiene que ver que el A es el primero y el segundo en el ABCD? ¿Qué tiene que ver eso con la red? Listo. ¿Cuánto tienes acá? Uno. Ya, esa es tu red. Uno. ¿Cuánto tienes acá? Dos. Esa es tu cantidad de redes. Ah, bueno. ¿Cuánto tienes acá? Tres. Un, dos, tres. Listo, acabo. Eso es lo que tenía por donde. Si es A, es uno, usa una red. Si es B, ¿en qué lugar el ABCD está? En el segundo lugar tiene dos redes. Si es C, tres, tiene tres redes. Y lo que falta son tus cosas. Listo, acabo. complicar a nadie, ¿no? A, uno, B, dos, C, tres. Y siempre es eso. Sí, siempre es eso. Siempre. Listo. Ya está. Esa es la manera como yo le explicaba eso para que no se pierdan en este contexto. Bueno, entonces ya sé que es red. Entonces, pues, los tres primero. Uno, dos, tres. Listo. Quedará uno por ahí. Repito por acá. Uno, dos, tres. Y también coincide con el C. Uno, dos, tres. Y remate con el dos, cinco y cinco. Bueno, en el rango que es más sencillo, dos elevado a cuatro hosts, uno, ¿cuánto es uno? Es ocho. Dos a la ocho. Uy, salió una cajita feliz. Dos a la ocho nomás. Dos, cinco y seis. Menos, menos dos. Dos, cinco y cuatro. Listo. Correcto. A ver, vamos a trabajar con IP de clase C. Ya tenemos este concepto, ya tenemos este conocimiento, así que el Excel lo vamos a mandar a descansar. Y vamos a ir con nuestro conocimiento a ponerlo en práctica en el simulador de Cisco Packet 3. Ya, con ustedes cierran este capítulo. Lo que vi que, me entendieron. Y vamos a pulir directamente la práctica. No es que se quede aquí, no. Vamos por aquí. A ver, ahora sí vamos a trabajar con lo que dice en máquina. Ya vamos a vivenciar. Está bueno la teoría, está la explicación, pero a ver, ¿para qué y por qué? No tanto número de IP. Bueno, vamos a poner así un caso, una casística real. Abro un blog de notas, voy a trabajar en este plano, voy a trabajar todo desde aquí, otra situación, otra circunstancia. Ok, voy a poner aquí entonces, asignación. Acá viene la parte interesante de configuración. Asignación de IP. Listo. Me dice lo siguiente, ¿no? Asigna tres IPs. En, vaya, esa es una medida que se usa en, en CSS. en, me refiero otro, en, acá, en una red. Ok, yo creo que el enunciado sería mejor, en una red, asigna tres IPs. Vale. Bueno, no importa. Bien, en una red, asigna tres IPs. Listo, tengo entonces la A, la B, y la C. la A tiene una cantidad de hosts de más de un millón. Voy a ponerse a grosso modo. Más de un millón. Wow, demasiado. La B tiene la capacidad de hosts de más de sesenta y cinco mil picos. Wow, demasiado. y la C tiene la capacidad de más de, más no. Llega a doscientos cincuenta y cuatro. Y es demasiado. ¿Por qué es demasiado? Porque solamente me piden que asigne en una red, tres IPs. En realidad, tú puedes usar la red que tú quieras. Puedes ponerle A, B, y C. En el caso, no hay ningún problema. En teoría, puede ser el que tú quieras. En práctica, puede ser el que tú quieras. Pero, acá viene algo que va a cambiar un poco ese contexto, ¿no? Ok, profesor, entonces, si puedo usar el que quiero, ¿por qué tanto problema con que esto, que lo otro, que aquello que no? Ok. Viene a tallar dos cosas. Uno, ¿qué es? Tienes que usar aquí, para estas tres red, IP privada. Quiera, o no quieras. Para esto, tienes que usar red privada. Sea A, B, o C. Ok. Me importa trabajar con C. Te voy a poner aquí, IP privada de clase C, porque es la clase que voy a elegir, la clase C. Ok, ¿cuál es el rango? Otro detalle que importa también tener en cuenta. Siempre. Rango. 192.168.0.0.0. A 192.168.255.255. Ok, este es el rango de configuraciones que tenga una clase C. Pero hay algo también especial, que es cuando es clase C, se tiene una red, 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 host. Ok, y esto red, red, red host hace que los tres primeros siempre se repitan. Los tres primeros grupos o números se repiten. Quiere decir que, pues, voy a tomar como ejemplo Bueno, 192.168.0.0. Y tomo como ejemplo esto, ¿qué va a ser este 192.168.0.0? Este va a ser la IP NAT, la IP de origen. Este es la IP de origen. Ok, entonces, como todo es la IP de origen, puedo hacer esto, ¿no? Que la PC uno PC dos PC tres PC uno va a tener 192.168.0. Sí o sí. Te guste, no te guste, te parezca, no te parezca. 192.168.0. Punto. Y este de aquí va a tener igual. 192. 192.168.0. Punto. Pero hay otro detalle, como este es una IP nativa y es de clase C, esto me indica que tengo un rango asignable de doscientos cincuenta y cuatro cos. Es una redundante, pero es lo que tengo. Entonces, eso me llega a la siguiente hipótesis. Ok. que el el cuarto número o el cuarto eh claro, número, así me apropio a poner el juego, el cuarto número es un valor entre uno y doscientos cincuenta y cuatro está confundiendo ya. Profesor, ¿puedo poner acá cien? Sí. Profesor, ¿puedo poner acá doscientos? También. Profesor, ¿puedo acá poner doscientos treinta y pico? Sí. ¿Es válido, profesor? Sí. Sí. Esto que entonces son válidos, rige todo, 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 todo lo que está haciendo, sí, está rigiendo, cumpliendo todas las normas ejecutativas. Ok. Ok. Ahora, viene la otra parte. Una cosa es lo que es válido. ¿Es correcto? Sí. Una cosa es que en redes hay cosas que son correctas, que son válidas, que lo puedes hacer, permitido. Y otra cosa que viene aquí a tallar tu ética. Si tú pones esto, está bien, es correcto, es válido, perfecto, no hay ni problema. Pero la ética es tomar buenas prácticas. Viene la parte en el cual tú haces tu reflexión, como persona, como técnico. Ok. Como futura administración de redes. Si hago esto, estoy tomando cualquier IP al azar. Y si después quieren implementar cinco IPs, ¿quién va a saber? Aparte que hay uniforme, pero igual, van a ver que acá han puesto el IP por poner. Estéticamente, no se diría. Éticamente, mucho menos. Estéticamente, está todo eso ordenado. También las IPs, pero eso está puesto por poner. Éticamente, por buenas prácticas, está fatal. Estás poniendo lo que quieras. Es como decir, la clase tiene una hora y media. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, recién a las siete y veinte, pues te da por intervenir. Bueno, te justificas y te entendería, pero si no, te va a entender como que, bueno, no sé qué. hay cosas más relevantes que participar en clases o cosas políticas. Es un ejemplo figurado, en el cual aquí, igualmente, por buenas prácticas y por ética, no queda bien visto. No está mal, pero no se ve bien. ¿Ok? Por lo cual, te recomiendo que mejor lo trabajas en orden. Uno, dos, tres. profesor, pero no me gusta comenzar el uno. Ok, el problema. Comienza del once. Once. ¿Qué pasó ahí? Ok, mi bloque numérico. Doce, para no complicarme tanto aquí la vida. Tres. Ok, ya profesor. Lo recomendable sería que comiences desde el uno. Sería lo más recomendable. Y vamos a hacer porque hay que enseñarles buenas prácticas. Porque si yo que tú tomas cualquier número que es válido, está bien lo que haces, está bien lo que estás haciendo, es válido, pero no sigue una designación éticamente y por buenas prácticas se ve fatal eso. Se ve que es una persona que sabe, pero no tiene orden. Y eso no se ve bien. Esto sí se ve bien. Ok, pues se llama buenas prácticas. Estas son las cosas correctamente. Ya profesor, tengo estas tres IPs. ¿Qué hago? Voy a tomar una de ellas. Voy a copiar para no tener la necesidad de volver a escribir. Ya lo anoté, ya lo anoté, ya lo anoté para qué es la necesidad de escribirlo. Ok, me voy aquí a mi máquina de simulador primero. Me voy a IP, borro esto de acá y anoto la nueve IP. La máscara cambia. Ya falta todavía hablar de máscara. Otro tema que lo voy a dejar para la próxima semana. No quiero mezclar que sea tu uso personal. Esta es la dos. Y esta es la tres. Ok. Voy a minimizar esto un instante. Voy a guardar previamente. Me he olvidado por acá hacer esto. Es lo que estaba haciendo con ustedes. Acá tenía su carpeta de redes noche. Hace énfasis a la clase de hoy. Clase número 3. Creo que en la clase 2 no guardé casi nada. Bueno. IPs privadas la clase C. Ok. Vamos a la máquina real. Clio derecho en el iconito. Abrir configuración de red de internet. Vamos a dirigirnos a ese apartado que se llama cambiar opciones del adaptador. Sobre el Ethernet clio derecho propiedades. Sobre la opción de habilitar el protocolo de internet versión 4 TCP IP versión 4. Ahí le damos propiedades. Y ponemos pulsar la siguiente dirección y vamos a anotar esta. 192.168.0.1 y la máscara se autogenera. No está problema que le pongas validar si desea es opcional aceptar cerrar. Si sale este recuadro no pasa nada ignóralo. Minimizo esto para no volver a entrar cada rato a ello. Puedo cerrar esta otra ventana porque ya no sea necesario y presiono Windows R. Me voy a la ventana de símbolo de sistema o CMD como decir igual llevas el símbolo de sistema que es esto. Estando en el símbolo de sistema vas a poner ipconfig y verifica ¿tiene el ip? Sí. ¿Tiene la máscara afinada por efecto? Sí. Quiere decir que está correcto. Esto está correcto. ¿Ok? Pero vamos a probar hay tres ips he puesto una faltan dos más probar. De hecho propiedades claro esto supuestamente harías en otras computadoras ¿no? No voy a ponerme más máquinas virtuales acá no tendría mucho sentido siempre le cambio el 2 en mi caso acepto cerrar vuelvo al comando flecha derecha para que se vuelva a escribir toda la línea de códigos otra vez no tenga la necesidad de volver a escribir enter y me sale que el adaptador se ha cambiado ahora es 192 168.0.2 vuelvo a hacer el cambio que equivaldría pues a una tercera máquina configurar situación significativa que hago tenga la apariencia el sentido de que así es que básicamente lo estoy haciendo pero en la misma máquina dándole el sentido a esto bueno queda olvidado por un detalle constructivo por buenas prácticas se recomienda que pues los comandos sean en minúscula pero igual no pasa nada ya está validado eso puede ser en la máquina real ahora en el simulador puede ser más cosas por eso es que también uso paralelmente el simulador quiero conectar estas tres máquinas vamos a ver cómo funciona un hub este es un hub 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 voy a conectar con algo que se llama cable de conexión directa ese es otro tema que me falta hacer con ustedes tipos de cable bueno ahora veo si le asigné el trabajo o todavía no les asigné a ustedes el trabajo de cables ahora yo les explico acabo esto hago un paréntesis para explicar los trabajos si es que no les dejé y si lo dejé actualizar ok que es un tema amplio ahora también de cables estoy pasando de configuración me estoy vendiendo hardware pero bueno ambos son necesarios listo he conectado los tres dispositivos al hub miren cómo se comporta el hub voy a enviar por aquí un sobre para ver cuál es el tráfico que pasa en la red ¿no? me dice que está Excel todo ok lo que hice en máquina es esto ¿no? primero ipconfig detectores ip y voy a hacer un pin a 192 168 punto 0.1 que es la propia máquina que está llamando a sí mismo validando que funciona la red y su driver perfecto acá si no funciona fecha derecha no hay otra pin 192 168 punto 0.2 ok pin 192 168 punto 0.3 quiere decir que esta máquina se comunica con los tres perfecto con un pin y la IPS perfecto pero lo que queremos ver es cómo funciona la red ¿qué hace el hub? ¿qué tiene de especial el hub? bueno para eso envío un sobrecito voy a cambiar de tiempo real a lo que es modo simulador voy a cambiar la opción de filtro para solamente trabajar con lo que refiere al protocolo ICPM que viene de las cifras de Internet Configuration Manager Protocol protocolo de manejo de configuración de internet listo le doy auto play ¿qué pasa? bueno usted ya se adelantó salió de acá otra vez se pasa muy muy apresurado el play a ver otra vez envía el sobre envía tu mensaje al hub el hub hace esto envía a ambas computadoras pero yo no quiero comunicar con PC2 pero le cuenta mi mensaje le envía mi mensaje PC1 responde porque es el el receptor y el resultado o la respuesta le reenvía a PC0 y termina PC2 ok termino ahí la simulación PC2 como se dice no pinta nada de la historia tiene nada que ver con la relación de intercambio de información pero sin embargo PC2 está haciendo que está recibiendo información ok PC0 se quiere comunicar solo con PC1 pero el hub envía a todos porque es un dispositivo no inteligente ¿por qué no es inteligente? ahora te explico porque no es inteligente que sea se dice decir por una cierta característica que ahorita les voy a indicar a ver primero lo primero quiero ver si les dejé sus trabajos completos o no quiero validar eso primero con ustedes vamos con calma pues se pausó pantalla no se preocupen si no se ve o se quedó congelado porque pausó pantalla a ver vamos con el grupo de redes ya he dejado ya lo que es sistemas numéricos versiones y tipos de cables bueno nuevamente lo vuelvo a reenviar por si no están al tanto los trabajos se revisan único día bueno diría único día por lo que con ustedes tengo pues dos veces por semana clases así que pues tengo que decir la única semana dos veces por semana clase única semana de revisión semana seis procuren tener sus trabajos a tiempo presentados a ver vamos a ver acá está el grupo noche vuelvo a enviar aquí el trabajo vuelvo a enviar las pautas para que ustedes realicen un trabajo adecuadamente correctamente y tengan una buena nota no lo hagan por hacer acá están las pautas mínimo tu trabajo va de 19 diapositivas a más y no lo hagas por hacer aquí está un conjunto de pautas para tomar en consideración para hacer el trabajo para cada trabajo bien ahora sí esto es como trabaja el hub bueno voy a retirar el hub para no tener que volver a a enseñar esto profesor adelante todo en total hay tres trabajos tres trabajos ok está indicado los trabajos con internet se los comparto el grupo y las pautas nuevamente para que no se olviden para que no se confíen listo cuando conectamos dispositivos diferentes usamos lo que se llama cable directo esto es un tipo de nomenclatura creo que la próxima semana tocaré entre cables y tocaré también lo que es el tema de máscara de sus redes bueno es un poco teórico ese tema de cables pero bueno no sé si me entiendan al todo porque pues no es lo mismo tener un cable en tu mano y ver a que te cede una foto y a esto es tal esto es tal por esto se llama tal bueno como les vuelvo a decir puede ser la parte significativa por eso que hay grupos que prefieren hacer teoría porque sé que no me van a entender tampoco se van a sentir aburrida por eso usted muestra esto dice que es un cable yo veo que es una línea con dos puntos de color y eso es un cable y que así no lo ve y es normal está bien te lo voy a decir ¿no? pero bueno la parte significativa que tiene es que este es un cable llamado cable directo que conecta dos dispositivos diferentes en teoría aunque no tienes la parte vivencial para saber por qué es cable directo hay otro que se llama cruzado por qué es cruzado por qué es directo que tiene este que no tiene el otro bueno pequeños detalles que en la actualidad ya eso queda en segundo plano pero igual como teoría hay que tenerlo claro hay que conocer esto es una computadora de escritorio y esto otro que está por aquí se llama laptop bueno ambos puedo trabajar hacer lo mismo depende de la capacidad pero esto se llama pc de escritorio y se llama laptop igual son dispositivos ok no es que uno sea mejor que el otro tienen su práctica pero sí son computadoras personales punto bueno entonces pongo acá el switch y he cableado todo con el switch nada más ok vuelvo a hacer el mismo proceso tomo acá el sobrecito le envío un sobrecito de acá pam pam ahí está listo vamos a ir al simulador y vamos a ver cuál es el cambio envía su sobre profesor ya envía su sobre cuál es el chiste entonces cuál es la gracia esto que le envía el switch es un dispositivo inteligente porque le envía a quien tú le indicas profesor y por qué no envía al otro o a los demás por qué porque el switch registra en tal puerto se encuentra tal computadora con tal ip física con tal ip lógica y sale de este punto a este punto y se acabó yo no tengo que enviar a terceros ni comentarle a nadie lo que no le importa saber ahora este proceso último que pasa ya no tiene nada que ver con mi protocolo perfecto es una cosa que hace una cuestión como que el switch se va a liar que no hay ningún mensaje ya no hay mensajes la señal interna que hace el simulado que no tiene nada que ver con mi ejercicio por si acaso esto no tiene nada que ver con mi ejercicio mi ejercicio terminó hace un momento que esto envíe mensajes y que quiere asignarte ya es como que termina o termina o no hay mensaje para nadie no hay mensaje para nadie puede interpretar de esa manera que no tiene nada que ver con mi ejercicio aclara aclara borro esto modelo un poco más mi ejercicio antes que nos van ahora dice lo siguiente en una red se asigna cinco ips mismo rollo mismo rollo mismo rollo mismo rollo por acá ha cambiado uno más pc cuatro guión 192 168.0.4 podría copiar y pegar sí pero no está mal practicar 192 168.0.5 no está mal practicar copio pues vale aprovecho el alacto que nos visita le doy el ip porque nos visita vamos a ser solidarios con su presencia él va a ser el número cuatro y un alacto más que nos visite listo ahí está que nos da la compañía usted va a ser el número cinco y se acaba lo vamos a conectar con un cable llamado cable directo supongo que algo por ahí les ha de sonar en el subcurso de herramienta de gestión de redes de comunicación así que el colega hace cosas parecidas pero él lo hace con vicio pero bueno pero igual igual vas a hablar de ip vas a hablar de dispositivos el mismo rollo de una perspectiva diferente pero vas igual a ver de esto listo ya está voy a esperar que esta lucecita cambie estos son de manlets si están naranjas es porque está reconociendo está diciendo a ver ¿quién es usted? y él se tiene que presentar ¿no? a ver pues no saluda pero se presenta ¿no? yo soy la pc con dirección mac o física tal 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 y tengo una dirección lógica que es esta con una máscara no tengo default de white no tengo dns ¿sí? gracias me llamo laptop 0 ¿usted quién es? ok yo me llamo laptop 1 tengo una dirección física o dirección mac que es este de aquí eh tengo asignado una ip lógica que es este de acá da registro y él anota ¿en qué porte se encuentra? ya sabe entonces quién está en su su conexión ¿no? quién es parte de su red y enviamos un sobre a ver de aquí para acá no importa el orden y vamos a ver cómo hace este señor inteligente progres inteligente mira toma el sobre su mensaje pc2 le envía el switch el switch recibe listo revisa ¿a quién va? a usted va al destinatario únicamente al destinatario destinatario conforme todo enviado paquetes enviados paquetes recibidos da la conformidad que llegó profesor ¿por qué se desfragüenta este sobrecito así en partecitas se va descomponiendo ese común el paquetes se llaman paquetes paquetes vamos a poner de manera figurada ¿no? es como que alguien te dice no pásame la pásame el tal pásame el tal no pásame la r pásame la e pásame la t ¿qué dice? red algo por el estilo figuralmente esto pasa aquí ¿ok? eso pasa figurada este rollo que pasa de los colores ya es otro cantar que no va al caso adiós ya no vamos a complicarnos con esto ahora vuelvo a poner el hub para que veas veas ¿qué hace el hub? entonces bueno ya el switch es inteligente tiene sentido ¿se entiende? y ahora ¿por qué el otro no es inteligente? así es la denominación el caso ¿por qué le esté dando como se dice esté criticándole al dispositivo ¿no? esa es la denominación técnica que se le dice a este dispositivo ¿ok? ¿por qué no es inteligente? porque este no sabe guardar radar no tiene memoria esa es otra característica el hub no tiene memoria por eso es que no sabe le envío pero ¿a quién le envío? no sé no conozco a nadie sé que hay varios conectados pero no sé quién pero quién y el hub dice como que para nadie a todos le enviamos a quien le toque a quien le toque a quien le rife a quien le rife a quien le es ese que no es tiña esa es su manera de trabajar no sé lo que está un poco extraña pero bueno así es el hub ¿qué podemos hacer? nosotros no hemos aprendemos cómo funciona eso a ver me voy del laptop 1 que no ha trabajado con laptop 1 laptop 1 con PC 1 ya vamos al simulador al play a ver el video envía su mensaje a hub 1 que así se llama eso el hub restricciona y él como no sabe quién es lo publica todo el mundo a quien le toca le toca el que no le toca piña pero igual ya mensaje a todos él devuelve su mensaje y él vuelve a publicar a todo el mundo aquí hay varios problemas con el hub o no no hay privacidad no hay integridad no hay lo que se llama este nombrecito de confiabilidad confiabilidad y confidencialidad no hay ninguna de estas cosas no hay privacidad en pocas palabras ni para decirle ni para responder aparte de esto mientras el hub está enviando y recibiendo mensajes los demás no pueden enviar ni recibir mensajes saturación de red temor en tráfico en la red lentitud de red baja velocidad de transmisión de datos en la red tienes varios problemitas con eso tienes varios problemitas no sé si dejé el tema también falta un tema hablar de lo que son dispositivos y periféricos en sí ahí tengo varias cosas que ver con ustedes ¿vale? tengo varias cosas que ver que desarrollar pero bueno a ver voy a posar pantalla un momento antes que se me olviden las ideas voy a anotar acá voy a anotar aquí de una vez las ideas bueno todos han participado y por ese caso yo no cuento si está bien o mal tu participación con que participes está bien está bien que participes es bueno para ti así poco a poco aprendes a aclarar tus dudas eso es bueno eso es bueno ok a ver le voy a quitar su tardanza que algunos tenía de la clase pasada que han participado y es bueno espero que siempre sigan así bueno me equivoqué me equivoqué pero participé me piden participar participé no tengo claro bueno lo tengo claro pero participo y en el transcurso pues voy aprendiendo poco a poco y es así pero no pierdes ese piden participar porque si tú te quedas sin participar te quedas con tu tardanza y no sé si me estás escuchando y te quedas con las dudas del tema bueno a ver vamos aquí a arreglar un ratito este registro permítame un instante bien a ver voy a eliminar esto voy a salir de aquí y bien esto es lo que hace el hub ahora vamos a poner la casuística un poco más interesante voy a llevarme esta laptop por acá esta laptop por allá no es que lo quiera separar tanto ese no es el punto lo que quiero es reorganizar esto un, dos, tres ok esto va a estar así organizado y lo que quiero hacer acá es lo siguiente voy a deseleccionar voy a seleccionar esta opción X para quitar los cableados listo quiero quitar el cableado de estos dos porque quiero hacer una mezcla de cosas quiero poner un switch para ellos recordar que todos todos son parte de la misma red todos son parte de la misma red la única diferencia que voy a hacer aquí es esta prestar atención conecto de tarjeta de red al puerto de tarjeta de red al puerto del switch así luego deberían comunicarse de igual manera y lo van a hacer ahora voy a hacerle el cable universal que pasa si conecto dos periféricos diferentes profesor usted dijo que cuando use dos periféricos diferentes es cable de conexión directa porque usa esta que es diferente esta con rayas entrecortadas que se llama cable de conexión cruzada porque usa cruzada porque está usando entre dos dispositivos diferentes pero porque no sigue con lo mismo igual que el hub y las computadoras el switch y las latas son dispositivos diferentes son diferentes y usa un cable directo ahora porque usa cruzado porque cuando tú conectas un hub con otro hub o un switch con otro switch vamos a verlo aquí antes antes de meter la pata como se dice aquí me dice el cisco yo que recuerdo usa lo que es conexión cruzada cruzada cuando son dispositivos de este índole como switch 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 hub usan usa esto voy a cambiar de puerto usan en este caso si cable cruzado son pautas que como les vuelvo a decir ya lo mojen en el tema de cables son más cal lo que estoy haciendo ahorita solamente es mezclar más dispositivos para expandir un poco la red hay que esperar primero que carguen las luces verdes todos tienen IPs es la misma red solo que lo he expandido un poco ok voy a cerrar esto ya no me es útil voy a cerrar esto voy a dejarle por su IP por defecto me voy a olvidar hago otro tema y necesito internet voy a olvidar porque ya no tengo internet después se cambió con ustedes lo vuelvo a dejar por defecto para que tenga internet esta computadora ya está listo cierro esto ok bien envío mis mensajitos desde aquí ok que hago por aquí un pin un pin es un llamado pin al ip 192 268 205 que es la laptop 1 creo no 1 de ellos no importa cuál es me responde que si hay envío cambio fuera colección total a ver esta laptop vamos a ver cuál es ip ip config este ip va a ser un pin a 192 168 punto 0 punto 1 que es la ip la pc 0 perdón es ip la pc ya listo corregido corregido validado todo bien 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 vamos a ver que también va a ver cómo funciona el simulador primero entre estos dos voy a mover un poco el espacio porque no sé no saber nada de lo que voy a hacer sale el paquete de envíos llega al primer switch o al switch 2 da igual al primer switch le envía al segundo switch recibe al segundo switch el segundo switch que hace le envía al alato el alato recibe todo conforme cambio y fuera devuelve su respuesta el switch vuelve a recibir el switch lo envía al siguiente que es el paso las tramas que va avanzando tramas son los puntos de conectividad punto a punto punto a punto punto a punto recibido resignado conforme ahí queda la historia para que esto no esté dando vuelta y vuelta vuelta y vuelta ok listo ahora vamos a cambiar la historia para eso voy a juntar un poco más esto para que se pueda ver bien que va a estar muy separado y no se va a poder distinguir bien el diagrama así que es todo bueno pero vamos a tener que juntarlos no es obligatorio juntarlos pero no hay opción no hay opción para que se vea hay que juntarlos bueno igual si este va debajo arriba es algo significativo si va de costado de costado como tú quieras es tu manera de diagramarlo listo queda ahí no importa si te va por acá o no la dejamos acá aquí en este espacio porque se oxigenen ahora cuál es el contexto cuál es el paso a ver nos queda unos minutos más a ver de aquí para aquí a ver qué pasa acá qué pasa acá qué sucede envía al hub el hub que hace envía a todos bueno no tiene aquel apesionado pues le envía el switch recibe el switch hace su chamba envía hace su labor como debe ser envía quien tiene que enviar recibe y no le envía al otro switch porque no tiene que hacer eso le devuelve el hub el hub como siempre hace su gran trabajo ¿no? ¿cuál es su gran trabajo? enviar a todo el mundo bueno el hub con lo suyo el switch con lo suyo ¿de acuerdo? quito esto te vas a margar con lo que vas a ver ahorita que no viene al caso a ver lo pones más complicadito puede ir desde acá hasta por acá y di vuelta a ver de arriba abajo de abajo arriba vamos a ver play sale al switch como tiene que ser el switch no devuelve porque no tiene que devuelver le envía al otro switch no lo lleva a la auto 1 porque no tiene nada que ver en el tema de la auto 1 el switch le envía al hub le dice ok toma el paquete usted envía su paquete ahí está tu envío ahí está tu recepción él pregunta a todo el mundo porque este señor es tan olvidado eso que no sabe quién es quien el que respondió envía la bueno envía su mensaje de conformidad vuelve a enviar a todo el mundo el recibir ¿para qué? yo no pregunté nada y me han respuesto bueno en fin y hace su su trabajo así trabaja una pequeña gracias ¿a qué haces todo esto? ¿a qué has configurado bien tus IPs? gracias ahora falta ver los switch los cables hemos visto un poquito de configuración falta ver la parte física ok para que funcione bonito nuestra red falta ver la parte física bueno para terminar con vosotros tu clase preguntas preguntas consultas consultas preguntas o todo bien para poder salir en calma tranquilos ¿escucho? sí profesor ¿todo bien? ah profesor tengo una duda ¿y qué pasa si hubiera dos JAP? pues reenvían uno con el otro se hacen una pregunta es como que yo te pregunto tú le pones a tu compañero tu compañero le pregunta a tu compañera la compañera le pregunta a tu compañero tu compañera me pregunta a mí yo le digo pero yo le pongo a tu compañera es un lío que todos nos preguntan entre todos eso es lo que hacer todos se preguntan entre su red interna entre todos así va a ser no te preocupes eso lo va a la próxima clase con calma retomado con más calma le ponemos tres switch tres hub y vamos a ver el lío que se hacen los switch con los hats uno entre otros es un entrevero tremendo voy a hacer una introducción mañana tenemos clase claro mañana podemos expandir un poco más tenemos tiempo para mañana tenemos tiempo para mañana expandir esto y algunos puntos más no se dio el tiempo pero bueno mañana lo podemos hacer con calma no hay prisa me llevo estos minutos para compensar los minutos que me demore en ingresar ya está ahora sí estamos a mano con el tiempo vale mañana vemos profesor y por qué tan tipe mañana vemos por ejemplo pues A porque es B porque es C porque es pública porque es privada le vamos tanteando y poniendo en ejercicios poniendo en ejercicios poco a poco vamos a editándole a los a las IPs ok poquito a poquito entendiendo el por qué de las cosas porque es tipe porque lo tripe que es pública porque es privada qué ventaja tiene qué diferencia tiene y bueno ya lo ponemos en práctica ya no hay teoría ya hicimos teoría ahora vamos a ponerlo en la práctica bueno entonces me despido con ustedes hasta el día de mañana con la segunda parte de nuestra clase vemos a más detalles estos puntos que estamos explicando hoy día como una introducción nos vemos